a la palomarte en cuba viene saliendo el sol 7 y 38 después palomarte en cuba hola hola amigos colombófilos este palomarte en cuba hoy estamos dando el entrenamiento a las palomas más o menos como una 55 millas para la carrera que se aproxima ahora el sábado la carrera que se aproxima ahora el sábado que van a ser como unas 200 millas para mí 200 y un poquito y nadie aquí estamos esperando las las palomitas que las mandamos entrenar las 155 millas bueno voy a mostrarle aquí los alrededores aquí para esperar las palomitas mi gente aquí esperando las palomitas ahora para poderla firmar míralas aquí va 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 vamos vamos acertaron a las y 38 mi gente y son las y 43 ahora va 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 vamos 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 aquí en la hervita aquí gozando la papeleta porque a él la dejé que estuviera un ratico aquí en la hervita y hoy quieren venir para acá de nuevo jajaja vamos 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 niña vamos para adentro vamos para adentro adentro vamos 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 se asustaron las palomas a saber con qué se asustaron las palomas hay que tener cuidado porque el mugroso al con anda en estos días anda por aquí mira las palomas de arriba mi gente estos días el alcón anda por aquí no sé si habrán visto el alcón o qué a saber vamos vamos a alejarme un poco más para acá a 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 m Sí, hicieron más o menos como una hora y cinco minutos Una hora y seis minutos más o menos hicieron ahí Bueno, nada mi gente, espero que les haya gustado el video Que me dejen su tremendísimo like Y que no olviden suscribirse a mi canal Para ver si entro a estos animales Ok, bye